de minutos y está aquí en nuestra cabina don Richard Morales, candidato a la vicepresidencia de la república en compañía de la candidata presidente, Maribel Gordo. ¿Cómo se llama la alianza? El plan para la vida digna. Richard buenos días, bienvenido como siempre. Muy buenos días Edwin a toda la mesa, a todos quienes nos sintonizan en estos momentos, muchas gracias por la invitación. Buena campaña. Muy bien, trabajando duro, caminando. Maribel se encontraba este fin de semana por Chiriquí, por Bocas del Toro, en una gira, visitando varias comunidades, la comarca Nove también, compartiendo con distintos dirigentes, comunidades y candidatos que tenemos, que forman parte del proyecto del plan para la vida digna. Los he visto, sí, los he visto, tengo que decirlo, para mi lectura, ojo, mi lectura, que puede estar equivocada, como puede estar acertada. He visto a la dupla de Maribel Gordo y Richard Morales, es una impresión que yo tengo, mucho más, con un activismo mucho más intenso del que yo pensaba. Eso es de imaginación mía. En efecto, han tenido una agenda, sí, muy intensa. Sí, ha habido un, un, una, hay una red de apoyo significativa, importante a nivel nacional, su base, su núcleo, son los movimientos populares, las distintas organizaciones que apoyan a Maribel Gordón, pero también simpatizantes de base, gente que a lo largo del proceso de recolección de firmas se unió y a nivel nacional se ha ido estableciendo, consolidando esa, esa, esa red. Es decir, que Maribel Gordón tiene un apoyo a nivel nacional, muy organizado en las comunidades, territorialmente, y que de la misma forma que logró una sorpresa en la búsqueda de firmas, eh, está logrando cada vez más apoyos en cuanto a, a, a esta fase del proceso electoral, ¿no? Que ya es la, la búsqueda de los votos camino al, al, al 5 de mayo. Y es común asumir que, eh, que, que hay una especie de ventaja casi insuperable en los partidos políticos. Sabemos que tienen estructuras a nivel nacional, eh, y parte de esas estructuras armadas sobre la base de la, del clientelismo también. Eh, pero en este caso hay una diferencia sustancial que explica ese entusiasmo, ese, ese apoyo que se está viendo a nivel, a nivel local, eh, que es el hecho de que hay un proyecto que propone cambiar este país, que por primera vez en la historia, eh, se dé un cambio real, un cambio histórico, donde el pueblo llega a ser gobierno, que no sean los mismos que nos han gobernado desde hace, eh, 30 años. Entonces, el desafío nuestro, que se ha estado asumiendo, es organizar ese apoyo, organizar ese entusiasmo, organizar esa, esa esperanza, y esa es la tarea en la que hemos estado comprometidos. Richard, hoy se da el primer debate presidencial, y más temprano aquí en la mesa discutíamos, nosotros debatíamos, nosotros aquí sí debatíamos, que, por ejemplo, ustedes tienen un planteamiento sobre el tema seguro social, que no necesariamente coincide con la visión que tienen las otras nóminas. Y me corrige si me equivoco. Por ejemplo, en el caso de medidas paramétricas, ustedes no están de acuerdo con medidas paramétricas. ¿Es así? Así es. Nosotros... ¿Cómo explicar eso en un debate donde hay ocho personas y te dan un minuto para hablar? No, el tiempo en el debate, que es reducido, y ahí yo le daría una crítica que a la hora de organizar el debate, organizar estos debates, deberíamos hacerlo en función de los requerimientos o de las exigencias del debate democrático o de la información que requiere la ciudadanía para formarse una opinión y asumir una posición respecto a los candidatos. Los límites de los formatos televisivos o los requisitos de la promoción, de la propaganda, parece que es lo que ha predominado y esto implica tiempos ajustados. Pero más allá de eso, partiendo del hecho de que ya las normas han sido establecidas, los tiempos, etcétera, lo que uno puede hacer en un minuto es establecer los principios fundamentales sobre los que proponemos transformar la seguridad social. Y eso todo candidato lo debe tener claro. Es decir, hay una serie de principios que van a estructurar una política, sea en el campo que sea, en este caso, seguridad social, pero lo mismo pudiera decirse sobre educación, sobre salud, sobre la economía. Y los principios que nosotros sostenemos es que debe retornarse a un sistema solidario, un sistema donde se garantice una pensión como un derecho humano, una pensión que logre cubrir las necesidades fundamentales de vida. Una persona que ha dedicado toda su vida a producir riqueza para este país, no debería pasar los últimos años de su vida en la miseria, con hambre, intentando sobrevivir, como decimos en Panamá, camaroneando. Y eso es lo que debe lograr un sistema solidario. Ahora, eso es una exigencia histórica de los movimientos populares. No es tampoco una propuesta que Maribel idea para esta coyuntura. Es la reivindicación histórica que ha existido en Panamá, particularmente desde 2005, cuando se da la reforma de la seguridad social con la ley 51, con Martín Torrijos, donde se sabotea el sistema solidario. ¿De qué manera se sabotea el sistema solidario? Cuando se crea el nuevo subsistema, el nuevo pilar del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que efectivamente, como indicaste Edwin, es uno de los cuatro programas de la Caja del Seguro Social, no el único. Y cada uno maneja su financiamiento de parte separada. Pero cuando se corta ese financiamiento entre ambos subsistemas, lo que hace es que deja sin financiamiento al sistema solidario. Lo deja sin nuevos cotizantes, porque todos los nuevos cotizantes vendrían a entrar al sistema mixto, que tiene un componente pequeño de beneficio definido, hasta 500, y de ahí en adelante son contribuciones individuales. Entonces, un país que tiene un sistema que se basa estrictamente en las cuentas individuales es Chile, y ahí la gente se está jubilando, porque ya hay generaciones de jubilados en Chile, a diferencia de Panamá, que los primeros jubilados del sistema de cuentas individuales todavía no han empezado a ver uno que otro. Pero como la reforma es relativamente nueva, no se ha dado, pero las tasas en Chile, al igual que las estimadas en Panamá, va entre un 20 y 30% de tus ingresos, de tus salarios. Es decir, que la gente en el nuevo sistema de cuentas individuales va a terminar jubilándose con entre un 20 y 30% de lo que ganaba, y tenemos el problema del subsistema de beneficio definido, donde no hay nuevos cotizantes, por ende está en déficit, y el déficit va aumentando, pero eso es diseñado, eso no es por un problema estructural de la economía panameña, de la sociedad panameña, no es por el cambio en la pirámide demográfica, eso en algún momento de la historia será un problema en Panamá, en la medida que la población se vaya envejeciendo, pero ese no es el problema en este momento en Panamá. Claro, esto no significa que unir los subsistemas sea el fin de la solución, es el principio. Pero Richard, ahí yo lo interrumpo porque si son medidas paramétricas que tal vez la explicación es netamente técnica, pero muchos expertos hablan de lo que hay que hacer ya para solucionar. Usted lo ha debatido en este programa y usted dice, yo no estoy de acuerdo en el momento de la edad de jubilación. Yo me pregunto, le pregunto, ¿por qué? Si la esperanza de vida ha aumentado, aquí la mujer en Panamá se jubila a los 56 años. ¿57? 57, pero la esperanza de vida es de 70 años. Entonces la consulta es, ¿no cree que la edad de jubilación sí tiene que comentar correlacionado a la esperanza de vida del país? Bueno, y lo primero, y enfatizando el punto, que estaba en la pregunta que hizo Edwin, efectivamente, nosotros sostenemos que no deben implementarse medidas paramétricas, que esa no es la solución al problema de la caja del seguro social. Un elemento ahí sería que hay una enorme desigualdad en cuanto a la esperanza de vida. Hay que tomar eso en cuenta, que es que la esperanza de vida que se está manejando tiende a ser una esperanza promedio, ¿no? Tanto para los hombres, para las mujeres. Así que no es lo mismo la esperanza de vida de una mujer que ha dedicado su vida a trabajar en el campo, por decir algo, o trabajo doméstico, que una que ha trabajado en el sector financiero, ¿no? Y esas cifras están para hombres, para mujeres, y uno puede ver que hay desigualdades en cuanto a esperanza de vida en torno al tipo de profesión que tú has llevado, a tu clase social, etcétera, ¿no? Y lo otro es que nosotros no sostenemos que la idea debe ser que una persona deba trabajar hasta el día que muere prácticamente, sino que después de haber dedicado su vida nuevamente a trabajar duro, y en el caso de la mujer, dado la disparidad que hay dentro del hogar, a trabajar también dentro del hogar, porque eso es trabajo. Y las mujeres asumen gran parte de las tareas de cuidado en el hogar, en Panamá, y eso es lo que explica también esa diferencia que hay entre la edad de jubilación de los hombres y las mujeres, ¿no? Esas tareas adicionales que asumen las mujeres. Claro, pero ahí lo interrumpo, Dornecha, porque a los 57 años la mujer está a total plenitud para ejercer su función, incluso se ve. Y lo que ocurre es que lamentablemente por el sistema, esa mujer u hombre utiliza la jubilación como un segundo suelo. ¿Quién lo sabe? Y no pasa eso solo en Panamá, pasa en América Latina. Obviamente la jubilación es tan baja y no alcanza por el costo de vida que se utiliza como un segundo salario. ¿Cómo hacer para que esa pensión no se utilice como un segundo? Y para que esa persona de 57 años, en este caso, no continúe trabajando. Ahora, reitero el punto, ¿no? No podemos simplemente hablar de la mujer en un sentido homogéneo. Hay que diferenciar entre los tipos de trabajo que asumen las mujeres. Por decir algo, ¿no? Digamos, en mi caso yo soy profesor. Y ser profesor es una tarea que, aunque puede ser exigente intelectualmente, es trabajo, pero no lo es físicamente, ¿no? Y uno ve profesores que están en sus 70 años que se encuentran bien de salud. O de repente alguien que es gerente de una empresa o una gerenta de una empresa, efectivamente el desgaste físico sobre ella es menor. Pero uno compara eso nuevamente con trabajadores en las bananeras, por decir algo, o trabajadoras en las bananeras, que efectivamente ellos tienen una edad especial de jubilación por lo desgastante del trabajo, ¿no? Y ya en los 50 años esa persona físicamente se encuentra muy deteriorada. Pero en el tema específico también que has preguntado acá, yo creo que incluso en la pregunta está la respuesta. La manera como evitemos que la gente, a pesar de haberse jubilado, tenga que seguir trabajando, es asegurando una pensión, una jubilación digna que cubra el costo de la canasta básica. Ahora, el costo de la canasta ampliada, mejor dicho, ¿no? Porque la canasta básica es simplemente los alimentos. Actualmente, es decir, con el sistema actual, el 44% de los pensionados son pobres. Es decir, estás pensionado y estás por debajo de línea de la pobreza. Así que eso nos habla de un problema adicional. Gente que se pensiona, pero es pobre. Y ahora, y cualquiera que o está pensionado o se ha pensionado en Panamá en los últimos años, últimas décadas, sabe que el poder de compra de una pensión se deteriora rapidísimo. Hay gente que se pensionó hace 10 años y su pensión, y lo que antes de a poco le daba para vivir, evidentemente, ahora con la inflación es nada, ¿no? Así que ahí uno ve que parte del problema tiene que ver con cómo tú logras pensiones que se ajusten periódicamente según el aumento del costo de la vida. Eso no es una idea novedosa, eso es indexar los aumentos al aumento del costo de la vida, al aumento de la inflación. Pero la respuesta corta sería, tú tienes que lograr pensiones dignas para que la gente sepa que va a poder retirarse en un momento determinado y va a poder seguir viviendo sin quedar en la pobreza. Porque el punto no es abandonar a la gente, a la miseria, una vez es una adulta mayor. Pero Richard, si así fuera, perdón, un segundo nada más para no perder el hilo, en base al argumento y las preguntas que le hace Gonzalo y la respuesta yo lo escucho, pero entonces, ok, no aumenta la jubilación, pero entonces, ¿qué tienes que aumentar las cuotas? Para que tu nivel de pensión sea más alto cuando te retiene. Hay un informe de la OIT, y el informe de la OIT dejó con claridad que si tú unes los dos subsistemas, el de beneficio definido, que es el nombre técnico, el solidario, o el indefinido, que sería el de las cuentas individuales, y le llaman indefinido porque no sabes con verdad cuánto vas a recibir al final, porque va a depender de tus contribuciones. Si tú los unes, tú le estás dando sostenibilidad a la caja hasta aproximadamente el 2040. Ahora, eso implicaría que todavía hay reformas importantes que hay que hacer, pero eso está ahí en el informe de la OIT que se le entregó al gobierno en su momento. Así que no habría esta imperiosa necesidad de reformas paramétricas, ni de la edad de jubilación, ni de la densidad de las cuotas, ni de la cantidad de cuotas. Hay otros elementos que deben abordarse. Por ejemplo, la evasión de las cuotas es altísima, o mejor dicho, el robo de las cuotas, porque eso es un delito. Un delito, el robo de las cuotas, que es elevado en Panamá. Atajar ese robo de cuotas, que la caja ejerza, ese papel fiscalizador, perseguidor en realidad, del que está evadiendo las cuotas, es necesario. Y claro, también es importante la reforma administrativa de la caja. Sabemos que la caja históricamente ha sido piñata, piñata de los distintos gobiernos que la utilizan, sea para hacer negocios, tercerización de servicios, ubicar gente afina en los altos cargos, y de igual forma, junto a eso, la inversión productiva de los fondos de la caja. Un peligro de los sistemas de cuentas individuales, que es parte de lo que busca en Panamá el sector empresarial, cuando ellos te hablan, por ejemplo, de dividir la caja en dos, que hay una institución financiera y una institución prestadora de servicios, aunque aquí hemos estado hablando de invalidez, veces y muertes, no tanto prestación de servicios, ¿no? Pero cuando ellos hablan de eso, lo que están buscando es que puedan, es que existan unidades de inversión, que pueden, efectivamente, unidades financieras, o que pudieran ser incluso los propios bancos, parecido a lo que hay en Chile, y que esas instituciones toman los fondos de los pensionados y las invierten en las bolsas de valores. Y ellos reciben una comisión por eso, ¿no? Ahora, lo que ha resultado en Chile es que, evidentemente, puedes terminar perdiendo cientos de millones en pensiones, y no solo en Chile, en otros países, porque estás jugando al casino, ¿no? Estás jugando al casino, y si se da una crisis como la del 2008, perdiste tus pensiones, pero esas unidades que se encargan de manejar tus fondos, no pierden, siguen recibiendo su comisión. Es decir, hay quienes quieren el negocio de las pensiones, ¿no? Y para poder invertirlo financieramente. Nosotros estamos planteando que tiene que haber inversión productiva con esos fondos. Eso implica inversión en proyectos estratégicos del Estado. Por ejemplo, la Caja del Seguro Social pudo haber invertido perfectamente bien en su momento en la ampliación del canal. Será un retorno seguro para la Caja del Seguro Social. Puede invertir también en industria, proyectos industriales. Nosotros estamos planteando la industrialización de Panamá, acelerar un proceso de industrialización acelerada. Eso requiere inversión, la Caja del Seguro Social puede invertir fondos y también en vivienda, el hecho de inversión en vivienda pública. Es decir, que un uso más productivo de los fondos de la Caja, que también tengan retornos superiores a lo que ha manejado en la actualidad. ¿A eso no le gusta el sistema bancario? No. Pero el sistema bancario tiene sus propias fuentes de financiamiento y no debería requerir del Seguro Social. Richard, yo no coincido mucho con ese planteamiento de Gonzalo. O sea, si yo llego a mi edad de jubilación, a los 57 años, y quiero seguir trabajando, tengo la capacidad, tengo las ganas, y tengo cuidado, pues, que la necesidad de seguir haciéndolo, estoy en la empresa privada, yo puedo perfectamente seguir haciéndolo. Pero la pregunta es, en el sector gubernamental, ¿eso ustedes pondrían algún tipo de regulación de que si la persona se jubila ya tendría que irse a su casa o buscar otro trabajo en la empresa privada? Porque de hecho eso ayudaría a bajar el abultamiento de la planilla estatal. Sí, dentro del sector público, efectivamente uno, y ahí es donde nuevamente viene el problema histórico en Panamá, que es el hecho de que no exista una carrera administrativa o el hecho de que no se profesionalice el servicio público. Y una profesionalización del servicio público, que debería incluir que los trabajadores del sector público estén debidamente organizados, donde hayan distintos salarios por cargo, que no haya esa discrecionalidad que se da en la actualidad, y que eso también debería incluir la jubilación, que efectivamente haya esa renovación de los distintos cargos. Así que efectivamente plantearíamos que deben haber pautas claras que se establezcan en el Estado en cuanto a las trabajadoras, los trabajadores, los salarios que van a recibir y el momento que deben jubilarse, reconociendo además los sectores que tienen fechas de jubilación especial, lo que también incluye nuevamente el sector privado. Hice el ejemplo de las bananeras, y hay otras instituciones con circunstancias parecidas. Pero también efectivamente, la persona que se encuentra en un sector donde no está forzado por desgaste físico o emocional a jubilarse a esa edad, debe poder en determinados sectores seguir, por ejemplo en el sector privado, seguir trabajando, que ya es una decisión de la empresa y la persona. El profe no me vota. Claro, pero los jóvenes entonces seguirían pagando, y pagando, y pagando. O sea, la persona sigue trabajando, la jubilación y el joven sigue pagando eso. Pero espérate, ya nosotros hemos pagado. No, pero entonces aumente la edad de jubilación. Nosotros hemos pagado, y si seguimos trabajando vamos a seguir pagando porque se sigue descontando cuotas de seguridad. Aumente la edad de jubilación. ¿Por qué? Los jóvenes están pagando para cuando ellos se jubilen. No, están pagando su jubilación. No, señor, ahí estás equivocado. Ya nosotros todos los que vamos para allá hemos pagado. Es un tema de posición. ¿Usted cree que...? ¿Dónde tú sacas esa locura? No, la locura es la que usted está diciendo, que en los 57 años yo cobro mi jubilación como un doble salario. Pues, no se entiende, ¿no? Pero el problema es, yo la entiendo cuando sé que la pensión o jubilación es baja. Si fuese, si viviésemos ahí en Europa, se cobraría 2.000, 3.000 euros. Y viviría tranquila. No haría falta trabajar. Eso en Europa. Aquí en Panamá, no. Por eso la gente utiliza la jubilación como un doble salario. Señor Richard Morales, hay un tema a nivel económico que plantean las corrientes progresistas de América Latina. Y ya lo hemos visto. Obrador en el sexenio que ya se termina y que tuvo a punto a que Morena va a continuar en el poder, nacionalizó el cobre. Gustavo Petro también habla de unas nacionalizaciones. Lo mismo hizo Hugo Chávez en su momento. Si ustedes llegan a la presidencia, ¿ustedes creen que hay que nacionalizar algún rubro de la economía panameña? Nosotros hemos planteado que hay sectores estratégicos en la economía panameña, al igual que en todas las economías, que deben estar bajo el control del Estado. Ese control del Estado en muchos de estos sectores requiere efectivamente de una propiedad pública o estatal. Ahora, ¿cómo se lleva adelante esto? Y un sector sería, por ejemplo, el energético. El sector energético o el sector del agua, que son sectores donde hay monopolios naturales. Es decir, sectores que no admiten competencia porque por las circunstancias del propio servicio que se presta es prácticamente imposible que haya la competencia. Y en estos sectores debería haber control estatal. Ahora, ¿cómo se lleva adelante ese proceso? Se lleva adelante como se ha hecho históricamente en Panamá y en otros países. El Estado compra la propiedad o una participación accionaria mayoritaria en dicha empresa. Así se hizo, por ejemplo, en los 70, cuando se nacionalizó la Fuerza de Luz, la empresa estadounidense, y sus acciones fueron compradas por el Estado. Y de igual manera, cuando se privatizó, el Estado vendió su participación accionaria, por ejemplo, en Bayano y en Fortuna. La ACP ha estado actualmente planteando la compra de Bayano. Comprar Bayano nuevamente como una de las posibles soluciones al problema del agua para el canal. Está la solución de Río Indio, está la solución de Bayano y otras más. Dentro de esas opciones, cuando discuten Bayano, hablan del Estado, o la ACP más bien, tendría que comprar esas acciones. Eso que para todos los efectos, eso es una nacionalización. Solo que no están usando el término, pero eso es. Y es una transacción que se da donde un propietario le compra su participación a otra y cambia la forma de propiedad. Nosotros, o sea, es un procedimiento que se da dentro del Estado de Derecho. Incluso en pandemia, por ejemplo, Francia nacionalizó determinados sectores energéticos, los compró en función de la crisis que se estaba viviendo en ese momento y la necesidad de ejercer un control mayor para evitar la especulación que se está dando con los precios de la energía. Pero ahí, fíjense que yo le continúo en este tema, don Richard, porque si bien es cierto que la nacionalización y la expropiación es una figura que existe y que gobiernos de derecha y de izquierda traen a colación durante sus gobiernos, hay quienes dicen, oiga, pero ¿qué capacidad tiene el Estado panameño en este caso de gerenciar una compañía eléctrica que se llega a nacionalizar la electricidad en Panamá? Y traerían a colación el ejemplo de Elidán. Elidán es público, no es privado. ¿Cómo garantiza Richard Morales de llegar a la presidencia, el comandante de Bordón, de que esa ejecución de nacionalizar el sistema o la red eléctrica de Panamá no caiga en el abismo de Elidán en cuanto a eficacia y eficiencia? ¿Tú crees una empresa pública moderna con todos los requerimientos de una empresa que debe competir a nivel internacional, es decir, con todos los requerimientos técnicos? Por usar un ejemplo, Panamá tiene una empresa pública importante, una empresa estatal, que es la ACP, y tú estableces todas las exigencias administrativas que esperarías de una empresa de talla mundial para que eso funcione. Si tomamos otros ejemplos, nosotros tenemos un puerto, aquí PSA, que es una empresa pública, es un puerto que la concesión se le dio a una empresa pública de Singapur, Singapur tiene una cantidad de empresas públicas ocupando, bueno, ejerciendo control sobre sectores estratégicos de su economía, igual el caso de, ya dije, el caso de Francia, el caso de China, 61 o 2 de sus empresas más grandes que compiten a nivel internacional son estatales, son públicas, es decir, es un tema de cómo tú la organizas para que tenga los controles necesarios, altos estándares gerenciales, administrativos, y le tienes que dar, este tema es importante, le tienes que dar autonomía operativa, efectivamente no puede ser una empresa que opera bajo el paraguas del gobierno central o del ejecutivo de turno, porque cada cinco años tú estás cambiando presidente y eso no debe incidir en las operaciones de la empresa, en la misma forma que, en teoría, por lo menos, la ACP, como una empresa pública, opera con autonomía del gobierno central, ¿no? Así que ejemplos existen dentro de Panamá y la ACP no es la única, hay una gran cantidad de empresas públicas en Panamá, por ejemplo, Tucumén S.A., una empresa pública, empresa nacional de autopistas, y las experiencias de empresas públicas exitosas la hay en Panamá y alrededor del mundo. Si queremos ir al grano, el problema es más de fondo, porque tú puedes tener tanto empresas públicas y privadas ineficientes y corruptas, y es el caso en Panamá. El problema no es uno de principio, no es que la empresa pública no funcione y la privada, sí, funcionan las públicas en varios países, al igual que hay privadas que no funcionan, que igualmente son disfuncional y, qué sé yo, si uno quiere hablar de, o de Brecht, ¿no? Y uno decir, o si uno quiere hablar de los distintos casos de corrupción que se han dado históricamente con empresas privadas o públicas en Panamá. O sea, que uno diría que hay un problema más de fondo que tiene que ver con el adesentamiento del Estado. Richard, los problemas que actualmente vive la sociedad panameña son muchos. Salud, caja de seguro social, seguridad, educación, por mencionar algunos. Pero la pregunta que yo le quería hacer es, yo me imagino que todos son importantes para ustedes, para Maribel Gordón, para Richard Morales. Cuando lleguen al gobierno, si logran llegar, ¿dónde enfatizarían los esfuerzos? Yo me imagino que en todos los sectores, obviamente cada entidad va a hacer su mayor esfuerzo. Pero, ¿a dónde meterían, como quien dice, la maleta del esfuerzo para solucionar los problemas que aquejan a la sociedad? Nosotros estamos priorizando, primero que todo, no enfocarnos en, digamos, de manera suelta o improvisada en solo uno u otro sector. Estamos planteando que Panamá requiere un proyecto nacional, un proyecto nacional de desarrollo que donde planifiquemos nuestro desarrollo a futuro. Estamos hablando de 15, de 20 años. No podemos seguir improvisando. Esto implica que vamos a cambiar la forma como estamos insertas dentro de la economía mundial. Panamá, al igual que el resto de Latinoamérica, es una región subdesarrollada, atrasada, dependiente, sin capacidad de competir. Con las principales potencias en el mundo. Panamá tiene un reto, al igual que el resto de América Latina. Y eso empieza, eso implica que planificar para que podamos desarrollarnos, para que podamos industrializarnos, convertirnos en un país que utiliza el conocimiento para desarrollar sus capacidades productivas. Y dejar de convertirnos en un papel, en un país que se dedica meramente a prestar determinados servicios a cambio de una renta, de una tajada. Es decir, de vender la posición geográfica al mejor postor. Y un país que produce con valor agregado. Un país que se inserta dentro de las cadenas de valor a nivel global, en eslabones cada vez más complejos, cada vez más avanzados. Significa que tenemos que priorizar inversión en industria, inversión en agroindustria, inversión en ciencia y tecnología, para que esos sectores puedan desarrollarse. Panamá invierte el 0.13% en ciencia y tecnología, bajísimo. Si quitas el Smithsonian, 0.08%. Esto implica que Panamá, además, requiere una política social. Y es una política social que no sea lo que hay en la actualidad, que es una política social focalizada. Esta política social focalizada es la que se basa en las transferencias condicionadas, o lo que en Panamá llaman los subsidios. Que es una política que, por cierto, viene de los organismos financieros, no es una creación panameña. Donde tú le entregas un dinero a la gente, debido a que ha caído en la pobreza, en la marginación. Entonces, ¿el gran esfuerzo estaría aquí en educación? Nosotros estamos planteando servicios públicos universales. Esto implica salud, educación, cuidados. Cuando hablo de cuidados, hablo de la atención que reciben los infantes, que reciben los adultos mayores, personas que tienen algún tipo de adicción o enfermedad. Es decir, que estos servicios públicos deben ser de acceso universal, gratuito en su punto de acceso. Cuando digo gratuito en su punto de acceso, lo que esto implica es que el país está invirtiendo en estos sectores, pero para cuando un niño vaya a la escuela, digamos, por ejemplo, él tenga su transporte garantizado, su alimentación garantizada, que él tenga sus útiles, tecnología garantizada. Que ningún niño que vaya a la escuela implique un costo para un hogar. Porque en Panamá, de todo el total de estudiantes que entra al sistema educativo, solamente el 38% termina la media, es decir, el dociavo año. ¿Y por qué? Porque tiene que abandonar la escuela, ir a trabajar, a buscar sobrevivir como pueda. Y claro, uno empieza a ver que hay una diferencia entre niveles de ingresos en cuanto a cuánto tú estudias. El 20% con menos ingresos promedio unos 5 años de educación y el 20% con más ingresos de la población promedio unos 14 años de educación. Esto lo que te indica es que yo no puedo seguir estudiando porque me toca salir a trabajar, me toca salir a sobrevivir. Necesitamos universalizar la educación, que continuar estudiando no sea un privilegio de unos pocos. Y si tomas esa misma estadística, cuántos estudiantes entran al sistema, cuántos terminan la universidad, es decir, cuántos graduados universitarios tenemos del universo de estudiantes, es uno de cada 10. Es decir, tenemos una tasa bajísima de universitarios en Panamá. Y esto es lo que nos indica es que requerimos mejorar el acceso a la educación para que se garantice como un derecho, al igual que los otros servicios públicos, pero yo de repente yo sé hasta dónde pudiera venir Edwin ahora. La calidad es importantísima y efectivamente hay que elevar la calidad de la educación. Esa calidad solo se mejora con la participación de los educadores. No se puede producir cambio en el sistema sin los educadores. El padre de familia juega un papel, por supuesto. El Estado también juega un papel a través del ente rector que es el meduca. Obviamente el estudiante. Pero la clave del cambio es el educador. Y hoy la dirigencia de los educadores, son 25 mil gremios, son como 38, la última cifra yo manejaba. 26, la última. Se oponen a los cambios, a modernizar el sistema. O sea, ¿por dónde agarramos esto? Porque se oponen. Y una forma de oponerse es evitando la supervisión, Richard. Yo no soy de los que creo que la escuela pública es mala. O sea, yo no creo que la escuela pública es mala. Lo que creo es que la diferencia entre la escuela pública y la escuela particular en Panamá, la diferencia la hace la supervisión. Y los educadores y los dirigentes, los educadores, no quieren supervisión para producir esos cambios. ¿Cómo hacen? Yo diría que hay que tener claro un elemento, ¿no? El hecho de que no se haya modernizado, no se haya transformado la educación, no es la responsabilidad o no es culpa de los maestros. Porque los maestros no son los que hacen la política pública. Los maestros no son los que toman las decisiones dentro del Estado. Han sido los ministros, pero más allá de los ministros, los gobiernos, ¿no? Que el ministro igual forma parte de un gabinete, ¿no? Y ha sido el hecho de que... Bueno, aquí incluso hubo una confesión alguna vez de un integrante de la Cámara de Comercio, donde dijo que hay que tener cuidado que no mejoremos demasiado la calidad de la educación porque nos arruina el negocio de la privada, ¿no? El problema ha sido que no nos hemos enfocado en un sistema público de educación de calidad. No ha habido intención de crear eso, no ha habido intención de apostar por la educación. Panamá históricamente ha invertido muy poco en educación, ha rondado el 3% como promedio histórico, cuando por ley debía ser el 7%, tras las luchas populares del año... del 2022, se logra el compromiso del gobierno de cumplir con la ley y pagar ese 7%, veamos si efectivamente es el caso, aunque también está el tema de que el presupuesto de educación implica otras instituciones que no son estrictamente las escuelas, pero acá hay un tema que hay que estarlo claro, ¿no? Y yo soy docente universitario y yo comprendo, por ejemplo, una realidad. Ningún más... y el mejor maestro del mundo puede cargar con la miseria, puede cargar con el abandono. Es decir, hay determinantes del rendimiento educativo que van más allá del mismo salón de clases. Por eso nosotros hablamos de asegurar esa gratuidad para que todos los estudiantes tengan acceso a los medios que requieran para estudiar y que ningún estudiante, por pobreza, por miseria, por violencia, por hambre, no tenga la capacidad de aprender o seguir en el sistema. Ahora, también es importantísimo, hay que invertir en nuevas instalaciones, en nueva infraestructura educativa. Panamá no ha invertido en la infraestructura educativa, tenemos planteles de secundaria cayéndose a pedazos y evidentemente una insuficiente capacidad lo que lleva a que tengas salones con cantidades de estudiantes por encima de lo recomendado. Así que tienes que mejorar las instalaciones. Si no hubiéramos despilfarrado tanto dinero, por ejemplo, en la cinta costera, pudiéramos efectivamente tener planteles tan buenos como los de Japón, China, Estados Unidos o Canadá, donde quiera. Acabamos de terminar una vía de conexión a la calzada de Amador, eso efectivamente hubiera podido ser utilizado en escuelas de punta. Pero además de eso, se requiere una reforma curricular, una transformación del currículo. Ya se hizo y los docentes que usted dice que no son parte del problema, se opusieron, pero igual se hizo. Los docentes son parte de la discusión, son parte de la transformación que tiene que darse del sistema, al igual que deben ser los estudiantes, que muchas veces vamos por fuera a los estudiantes, que son parte importante. Richard, países que le gustan a Gonzalo, a usted le deben de gustar, países nórdicos, son un modelo. En esos países el estudiante no pierde el año. Eso que aquí llamamos, mal utilizada la palabra fracaso, utilizamos la palabra que repite el año. Ningún estudiante pierde el año. ¿Por qué no lo pierde? Porque cuando el sistema determina que el estudiante tiene una deficiencia en la ciencia exacta, o en las ciencias sociales, o tiene problemas de lectura, entonces el mismo sistema le dedica horas a ese estudiante aparte para tratar de nivelarlo. Eso es casi que impensable en Panamá. Eso es casi que impensable. ¿Por qué? Pídele a un educador que se quede un tiempo más allá de la hora de salida para que atienda al estudiante. Pagada, pagada, no puede porque tiene que salir corriendo para otra escuela, para dar clases. Donde sí cumple. Que no es culpa de él, ojo. Estoy consciente que es el sistema que los ha obligado a esto. Pero no veo a la dirigencia de los educadores jugando un papel protagónico para producir los cambios que el sistema necesita, Richard, porque lo que hemos visto en julio del 2022 y en octubre del 2023 es nada cuando los pobres se enteren que el sistema los está condenando a seguir siendo pobres. Porque la única forma de que hay movilidad social es con la educación. Para mí, por lo menos. Lo que garantiza movilidad social en una sociedad es la educación. Es decir, mientras más preparada y más y mejor preparada esté ese muchacho o esa muchacha en la adolescencia, eso le va a permitir ampliar su horizonte para una toma de decisión profesional, académica o incluso de un oficio. Eso no es lo que nos está pasando aquí como sociedad. Sobre el primer tema, el tema del reforzamiento de los estudiantes de sus aprendizajes es importantísimo y eso debe organizarse como sistema. Es decir, debe haber un sistema de acompañamiento de los estudiantes para que puedan reforzar los aprendizajes mediante tutorías, mediante clases especiales. Eso es un servicio que, por ejemplo, las familias que tienen suficientes ingresos muchas veces lo asumen por cuenta propia, contratan a un maestro que venga al hogar y apoya al estudiante. Eso efectivamente debe formar parte del sistema público de... Eso no debiera ocurrir. ...de educación. Pero hay que tener muy claro, los maestros tienen una cantidad importante de trabajo y el punto no es simplemente asumir que se lo recargo al maestro sin organizarlo como sistema. Richard, perdóname, el maestro tiene una carga fuerte porque estamos usando un modelo de los primeros 50 años del siglo XX. Los educadores panameños, no puedo decir que todos, porque sería injusto generalizarán, no han querido entender que hay sistemas modernos, que ya esa historia de llevarse el cuaderno del estudiante para la casa ya pasó. Pero han entendido, Richard, que el trabajo es en el salón de clase, no en la casa. Pero recalco el tema que los maestros no son los que diseñan el sistema educativo. Ellos aplican lo que el Ministerio de Educación, lo que el gobierno de turno implementa. Los que diseñan el sistema educativo, los que se han rehusado a cambiarlo, son principalmente los gobiernos que hemos tenido. Ellos son los que diseñan la política pública. Los maestros son trabajadores que están implementando lo que les corresponde, muchas veces bajo circunstancias muy difíciles, es decir, confrontando, si en los barrios de la ciudad de Panamá, entornos muy violentos, donde puedes estar involucrados en escuelas o en salones de clases, donde hay presiones de las pandillas, entre otras cosas. Y cuando estás hablando del campo y a las dificultades de las distancias que deben manejar los estudiantes, el hambre y demás. Ahora, así que yo recalco ese tema. No hay, el principal enemigo de la educación es la desigualdad. Así que necesitamos un sistema educativo que pueda compensar, contrarrestar esas brechas en la medida que vayamos reduciendo la desigualdad en el país, porque evidentemente es más rápido tú diseñar un sistema público de educación que garantice la educación como un derecho que permita que un estudiante, sin importar si viene de un hogar pobre o uno rico, reciba una buena educación, que disminuir la desigualdad en el país, que igual se pueda cometer con esfuerzo, con política económica, con una estrategia de desarrollo. Pero estamos planteando que eso es lo que debe lograr el sistema educativo. Ahora, también hay que dejar claro que a la hora de medir, se requiere información, se requiere data, pero esas mediciones tienen que hacerse de todas las condiciones. En la actualidad hay data muy deficiente en Panamá para medir el sistema educativo. Digamos que tú tienes un estudiante, el ejemplo que ha dado Edwin, que está reprobando, y lo único que vemos es cómo le fue en los exámenes, pero no estamos midiendo efectivamente cuáles son los otros determinantes circunstancias de ese estudiante que puede estar conduciendo a eso. Tiene ese estudiante una situación de violencia intrafamiliar, está recibiendo presiones de alguna pandilla, ambos padres no tienen trabajo y está pasando hambre. Tenemos que medir eso. Muchos elementos. Richard, yo creo que ya Gonzalo quiere preguntar sobre otro tema, pero para cerrar educación, le quería preguntar sobre si ustedes, dentro del equipo, dentro de la campaña, tienen ya un perfil establecido para que ocupe el cargo de ministro de Educación, dado que para atrás, nos comenta usted mismo, que la responsabilidad recae no en los dirigentes de gremios, sino en el gobierno y en el ministro de turno. ¿Quién sería o cómo sería el perfil de ese ministro de Educación que haría la diferencia en el gobierno de Maribel Gordón? Debe ser una persona que tenga los conocimientos técnicos sobre política, sobre política educativa, sobre transformación curricular, sobre las corrientes más avanzadas que hay en la educación hoy en el mundo. Hay distintos esquemas o sistemas educativos, efectivamente, no es lo mismo, por decir algo, el sistema nórdico, con el cual, evidentemente, como ya mencionó Edwin, tenemos una simpatía por la política social de los países europeos, pero también están las políticas educativas de los países asiáticos, y uno pudiera decir que son las dos regiones del mundo que han tenido más éxito con sus transformaciones curriculares. Así que la persona tendría que tener un conocimiento o un manejo de esas distintas transformaciones. ¿Y ya tienen ubicado a ese personaje? No, nosotros no estamos ahora mismo repartiendo el gabinete. No, no, pero tendrían que ir mirando, ¿no? Porque si los de atrás no han funcionado ninguno. Es que lo importante es el proyecto, porque tú puedes poner a una persona en un cargo, y como mencioné, más que el ministro, incluso es el gobierno, y incluso el gobierno implica qué tipo de país está tratando de construir. Y lo que hemos tenido hasta ahora son gobiernos que han buscado conservar el mismo país que tenemos ahora. Y por eso son gobiernos que uno puede caracterizar de conservadores, conservar el país desigual, de corrupción, de depredación ambiental. Nosotros queremos transformar, y eso requiere un proyecto de país, y la educación que vamos a organizar es en función de ese proyecto de país. Y lo que le correspondería al ministro es cumplir con hacer, con la materialización, con la realización de lo que se está indicando en el plan para la educación. Porque esto no se trata de improvisar, de que vamos a crear un sistema educativo, porque me gustó el modelo de X o Y país. Esto es decir, tenemos un plan para el desarrollo de Panamá, que Panamá se convierta en un ejemplo de bienestar, de desarrollo para la región y para el mundo, y qué educación requerimos nosotros para lograr esto. Porque muchas veces se habla de esta idea de que hay que ajustar la educación al mercado. Y es algo que uno escucha, por ejemplo, mucho de líderes empresariales. Si tú ajustas la educación al mercado, lo estarías ajustando al Panamá que tenemos de mercado hoy. ¿Qué es ese Panamá? ¿Dónde va a trabajar la gente? ¿En el comercio al pormenor? ¿Va a trabajar en trabajos precarios en el sector servicio, en restaurantes, en hotelería? Es decir, la estructura laboral en Panamá actualmente es una de trabajo precario, mal pagado. Tú tienes que diseñar tu educación no en función de lo que hay ahora, sino en función de lo que tú vas a ir construyendo hacia el futuro. Porque Edwin decía, por ejemplo, que es muy importante, que la educación es una vida importante para la superación humana, para la realización. La educación ha sido importantísima, por ejemplo, yo puedo atestiguarlo en mi propia vida. Pero, ¿qué es el fenómeno que te encuentras ahora? La gente muy preparada, muy preparada, que no encuentra empleo, y los empleos que encuentras son terriblemente pagados. Gente que te hizo, yo tengo maestría, yo tengo especializado. Yo soy un técnico con capacidades comparables a las de la región o el mundo, y en Panamá no encuentro quien me emplee. Pero eso ya tiene que ver, es un problema que va más incluso en la educación. Tiene que ver con la forma como está organizada nuestra economía y el hecho de que, por ejemplo, no tiene sentido que yo diga, yo quiero formar una cantidad importante de técnicos si yo no tengo las plazas o los sectores desarrollados que pueden absorber esos técnicos. Así que yo necesito plantearme un proyecto y una educación en función de ese proyecto para que los estudiantes que vayan graduando se sepan, estas son especializaciones que yo debo tomar, porque estos son los campos o las direcciones en las que se está moviendo Panamá. No es que voy a tener que tantear a ver en qué carrera me meto y terminemos, bueno, como estamos ahora, por ejemplo, con sobre oferta de abogados, por decir algo, ¿no? Claro, pero ahí, fíjese, Richard, que usted trae colación a su ejemplo. Y de verdad es, hay que aplaudir la carrera educativa que usted ha tenido, no solo en Tulane, sino en la escuela Kennedy de Harvard. Y cuando usted estudia en este tipo de universidades y de institutos, no solo en Estados Unidos, sino en América Latina, sea en el DF o sea en Argentina o en Europa, uno se encuentra con profesores titulares y profesores invitados. Y uno puede, en Harvard, en la Tecnológica de México, en la Universidad de Buenos Aires, encontrarse con profesores que han sido ministros de nuestro país, presidentes o expresidentes. Y aquí en Panamá es imposible que un extranjero pueda dar clase. ¿Por qué? Porque hay una serie de barreras que condicionan a que ese extranjero pueda dar clase. Y sin duda alguna, lo bonito y lo interesante de las Ivy League, por ejemplo, es que usted puede sentarse en un salón con un premio Nobel que no tiene que ser estadounidense para dar clases. Si ustedes llegan a la presidencia, usted que estudió fuera de Panamá, en escuelas, muy importante, en donde los académicos eran de diferentes países, ¿qué promovería eso? Que se levanten las barreras para que educadores vengan a dar conocimiento al panameño. Lo anterior es que nuevamente en función de un plan. Y cuando digo en función de un plan, tiene que ser en función de aquellas especialidades, aquellas capacidades que actualmente no podemos dar respuesta dentro de Panamá. Uno cuando busca desarrollar una economía, uno busca traer y requiere determinados conocimientos. Hay conocimientos que simplemente no se encuentran en la actualidad en Panamá. Por dar un caso, entre las áreas en que Panamá puede industrializarse está la manufactura en el sector marítimo. Que hay estudios que lo señalan incluso del Banco Mundial, que Panamá invirtiendo suficiente capital, conocimiento, pudiera una serie de años ir escalando en la cadena de valor marítimo y no dedicarse solamente al servicio, que por aquí pase mercancía, sino estar ensamblando distintos componentes que entran dentro de la industria marítima. Y evidentemente es un sector de punta. Eso requiere conocimientos especializados. Panamá, en función de ese conocimiento especializado que requiere, puede establecer las transferencias de conocimiento, la adquisición del conocimiento, y que se establezcan los convenios o los mecanismos necesarios para atraer los especialistas que puedan formar panameños, que puedan formar parte de los institutos educativos panameños. ¿Pero usted cree que nada más hay que basarse en aquellas carreras en donde necesitemos y tal vez ese conocimiento que no hay en Panamá? ¿Usted no cree que, por ejemplo, en la medicina hace falta que las fronteras se abran a nivel educativo? Ahora, en la medicina es un ejemplo palpable de que hace falta planificación. Es decir, regreso a ese punto porque creo que es lo fundamental. En Panamá, como no abordamos ese tema, nos quedamos en la exigencia que en el momento estamos viviendo. Por ejemplo, que no haya suficiente capacidad en el oncológico, que requiramos un oncológico en el interior del país. Y efectivamente, ese es el caso. Pero para tú poder tener nuevas instalaciones de servicios especializados en otras partes del país, además de planificar la construcción de la infraestructura, que es necesario y que debe hacerse de una manera planificada, es decir, planificada sobre la base de criterios objetivos. Tenemos una cantidad de casos en determinadas partes del país que requieren atención, un criterio técnico o científico, pero eso implica que tú con años de antelación, que tú estás anticipando o tú estás más bien midiendo, la tendencia dices, necesito una cantidad determinada de especialistas. Tengo que ir formándolos y tengo que generar los mecanismos, los incentivos necesarios para que nuestros estudiantes de medicina se especialicen en las carreras o las especializaciones que requieren. Básicamente sí, incentivaría a que haya una apertura a nivel educativa, sobre todo en las universidades, con respecto a la llegada de tutores o profesores del estudio. Fíjense bien que yo no tengo una última duda y tiene que ver con un tweet, un trino que dio mucha vuelta al fin de semana, que yo no vengo a criticarlo porque yo también soy de su posición, que dice así, de junio 26, junio 26 del año 2022, usted dice, un orgullo marchar junto a tantas personas valientes, vivir la solidaridad en las calles, sentir el amor y la alegría de la multitud, tener el honor de portar la bandera de la diversidad, Panamá Pride. Y concuerdo con usted, yo también estoy a favor de los derechos de la comunidad LGBT, pero en este programa, Maribel Gordón, cuando se le preguntó si ella está a favor o en contra de promover el matrimonio igualitario, no respetó. Y usted sabe que hay izquierdas liberales e izquierdas conservadoras, y cuando hablo de liberal, hablo de liberal en términos sociales. ¿La izquierda que ustedes plantean al ver un antítesis entre el primer Gabriel Gordón, ¿es una izquierda liberal? No hay una antítesis, sería lo primero que afirmaría. Maribel ha sido clara, que ya ha planteado que debe darse una discusión pública sobre el tema, sin tabúes. Pero no responde, eso no quiere decir que, a ver, si uno está claro de su respuesta, uno dice, sí, yo estoy a favor y hay que darse un debate sobre eso. Pero no responde, ni sí, ni no. Ahora, en el plan para la vida digna, y Maribel lo ha dicho, se está planteando una sociedad donde se garanticen plenamente los derechos humanos, y eso implica tomar medidas para combatir las distintas formas de discriminación, y esto implica la discriminación por orientación sexual, por identidad de género, que se garanticen plenamente los derechos, y que seamos una sociedad donde nos podamos reconocer y respetar mutuamente en la diversidad. Y dentro de ese debate, que debe efectivamente darse, mi posición es clara, ha sido la posición que yo he mantenido históricamente, pero reiteraría que la posición de Maribel es una de respeto y garantía de los derechos humanos. Como Richard Morales, como candidato a la vicepresidencia, resiste a favor del matrimonio igualitario, y lo promovería. Pero es que ese no es el único tema. No, no, yo sé, yo lo sé. O sea, porque tú puedes respetar los derechos, tú puedes estar de acuerdo con una serie de planteamientos, gracias a la comunidad LGBT, pero el tema no vive y muere con lo del matrimonio igualitario. yo lo sé. Y ellos pueden pensar diferente. Por eso pregunto, y hay una antítesis. Por eso digo, hay izquierdas, por ejemplo, Pedro Castillo en Perú, era una izquierda conservadora, era una persona que sí, tenía esas bases sociales, creencias sociales, sobre la transformación del Estado peruano, pero bueno, no estaba a favor de la legalización de algunas drogas, del tema del LGBT. Entonces, le pregunto, Richard Morales, ¿cree en el matrimonio igualitario como un espacio de derecho para esa comunidad? Sí, es la posición que históricamente yo he mantenido, ¿no? El apoyo en cuanto a la comunidad. Y en cuanto a la posición de Maribel, yo reiteraría que, digamos, no hay una antítesis en la medida de que se está planteando un Estado de derecho, un Estado de derecho donde se garanticen los derechos humanos, que se pueda dar ese espacio de diálogo, de debate, sin tabúes, y que podamos ir combatiendo las distintas formas de discriminación que existen en la actualidad. Formas de discriminación que pueden llegar a ser, a implicar violencia, acoso, y debe existir políticas públicas y legislación para combatirlo. Y nuestro programa, el Plan para la Vida Digna, efectivamente así lo muestra, la necesidad de combatir estas formas, para que seamos una sociedad más incluyente de la diversidad, y no solo, y no solo, y hablo de la diversidad en un sentido amplio, estoy hablando, por ejemplo, también de los pueblos indígenas, ayer fue el 25 de febrero, que es donde se conmemora la Revolución Dulé, necesitamos ser un país que efectivamente reconozca las demandas, los derechos históricos de los pueblos indígenas en Panamá, que esa es la razón por la cual se da la Revolución Dulé. Nosotros creemos en un Panamá unido, en la diversidad, y en la armonía. Entonces eliminamos las comarcas, Richard. No, las comarcas son una conquista histórica de la economía. Pero entonces, ¿cómo nos integramos todos, este sistema de comarcas? Porque las comarcas son excluyentes. Es una integración sobre la base del reconocimiento de la diversidad cultural, de que hay distintas formas de organizarse para vivir, y que como sociedad podemos respetar esa diversidad, debemos reconocer esa diversidad, e incluso poder, yo diría que poder canalizarla de forma provechosa, porque eso implica distintas formas de abordar los problemas, distintas experiencias, no hacer aquello que intentaban, imponerle al pueblo Dulé, que era aplanarlo, nivelarlo, borrar su identidad. Hay que valorar las diversas identidades que hay en Panamá, por ejemplo, la identidad de nuestros pueblos en Bocas del Toro, es distinto a nuestros pueblos de Azuero, en cuanto a la forma como ellos conciben la vida, viven la vida. Pero yo no puedo ir a vivir allá, pero yo sí puedo venir a vivir acá. ¿Cómo es la inclusión? En lo que yo creo, advierto, yo soy creyente de la inclusión, al mili por ciento. Pero la comarca yo la veo como algo excluyente. Yo no puedo ir allá, ellos sí pueden venir acá. Yo no puedo irme a instalar allá. De hecho, yo a Kunayala no he ido más nunca, y no voy a ir más nunca, porque no me gusta que me cobren impuestos que no existen en la ley. ¿Cómo hacemos allí? ¿Cómo es la inclusión? Bueno, yo tampoco puedo entrar a la casa de alguien y decir que esa persona me está excluyendo de su casa porque no me dejó vivir en uno de los cuartos o quedarme a dormir en su sofá, ¿no? Pero no es territorio de todos. Yo creo que el acceso y uso de la tierra está sujeto a normas en Panamá y en el mundo, y eso debe respetarse, ¿no? Y las normas deben respetarse, las normas del uso. Es que, Richard, el tema de la comarca ya es parte más coloquial que otra cosa. Yo entiendo el sistema desde el punto de vista de preservar la cultura. Me parece bien. Preservar la cultura de esos grupos originarios. ¿Cómo estar en contra de eso? Sin embargo, y con el ánimo de preservar esa cultura, también está el ánimo de ver, bueno, pero ¿cómo nos integramos más y no cómo en lugar de excluirnos? Eso lo lleva a ellos a seguir reclamando una serie de reivindicaciones, varias de ellas válidas, otras muy indivisibles, pero no sé. Yo siento que ahí no hemos abordado todos como sociedad, ellos, los originarios, y el resto de la sociedad, una discusión un poco más profunda de, bueno, ¿cómo administramos el tema? Yo creo que el problema histórico es el abandono al que han estado sujeto los pueblos indígenas y sus comarcas, la ausencia de inversión estatal, y no es porque los pueblos indígenas no quieren que se invierta, que se invierta en educación, que se invierta en salud, que se invierta en transporte, que se inviertan en proyectos de desarrollo económico. Es que los únicos proyectos que se pretenden hacer en territorios indígenas son proyectos contrarios a sus propios intereses. Por ejemplo, el intento de explotar la minería en la comarca Nove, que lo que iba a hacer es acabar con la propia comarca, acabar con sus tierras, sin que esos beneficios siquiera quedaran en la propia comarca, y no pudieran quedarlo porque no quedaría prácticamente comarca. Eso fue parte de la lucha histórica del pueblo Nove en contra de la ley chorizo y las reformas a la minería que pretendía imponer el gobierno de Ricardo Martinelli. Es parte de ese saldo doloroso de represión que dejó muertos, personas cegadas. Es decir, que el tema no es venir a imponerles a los pueblos indígenas modelos o negocios que van a terminar acabando con ellos y que van a beneficiar a capitales extranjeros y sus socios locales, que es lo que se pretendía con convertir a la comarca Nove en una gran fosa, a cielo abierto. Lo que se trata aquí es poder construir un proyecto de país conjunto, un futuro compartido donde nos reconocemos, nos respetamos en la diversidad y armonía. Ese es el país que nosotros pretendemos construir, un país solidario que respeta los derechos de todos. 8, 12 minutos. Don Richard Morales, por este tiempo que nos ha dado en la mañana de hoy. Muy amable. A ti, Edwin. Agradecido por la invitación. De bien. Éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!